Hola como estoy yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy Y en este caso gente, vamos a hablar sobre cual será para ti el mejor personaje o arma SSR Que debes escoger de esa cajita asegurada, dependiendo de varios factores Así que sin perder mas tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en primer lugar la selección de arma o personaje que escogeremos de esta cajita SSR asegurada Que nos dan como parte de uno de los eventos de bienvenida Dependerá en gran medida del tipo de jugador que seamos Esto lo quiero comentar porque estuvimos hablando en el último stream Y he visto que hay mucha gente confundida con esto Que ve por ahí que se recomiendan dos o tres personajes Y parece ser que fuera de estos dos o tres personajes o armas El resto de opciones no son viables, para nada En primer lugar yo os haría varias preguntas Como por ejemplo, cual es tu nivel de conocimiento del juego Has jugado en la versión china por ejemplo Tienes ya bastantes horas de experiencia Sabes un poquito de cara a futuro que pretendes jugar O por el contrario eres un jugador que va a empezar desde cero en la versión global Eres principiante En segundo lugar preguntaría, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Te quieres centrar única y exclusivamente al PvE? O por el contrario quieres hacer PvE y PvP Ya que tengamos en cuenta que hay personajes que destacan mucho en PvE Pero luego se quedan un poco flojos en el panorama de PvP Y lo mismo ocurre al contrario, hay personajes que son bastante fuertes en PvP Pero no son de los más destacados en PvE O podemos ir por la tercera opción que sería un personaje más balanceado Un personaje más sólido que podamos jugar en los dos ámbitos, en los dos terrenos Por último, ¿tienes claro a largo plazo qué rol quieres jugar? Y si quieres ir a fuego por ese rol, ya sea support, ya sea tanque, ya sea DPS Respondiendo todas estas preguntas, gente, iremos descartando varios de los personajes que tenemos para escoger Y cumpliremos una cosa que yo considero fundamental Que se trata de jugar aquello que más te guste Aquello que más te divierta Aquello que vaya más enfocado al tipo de jugador que tú eres Por ejemplo, ¿vale? Respondiendo algunas de las preguntas que hemos hecho atrás Si eres un jugador que sí que está interesado en el PvP Por ejemplo, para ti tendrán más peso personajes tipo Meryl, personajes tipo Coco, personajes tipo Uma Que tienen bastante potencial para el tema de Arenas Si por el contrario te quieres centrar exclusivamente en el tema del PvP Perfectamente puedes ir con personajes que tienen un alto daño O un alto bosteo de daño O una alta ruptura de escudos como puede ser King, Samir y Tsubasa Personajes más enfocados al PvP Que dejan un poquito de lado el contenido PvP Sobre el tema de la experiencia y el tiempo que llevas jugando y lo que conoces del juego Hay personajes que digamos que al principio sin necesidad de dupes O tan solamente con un dupe, ¿vale? Que es un duplicado del personaje Ya funcionan realmente bien Por lo tanto nos van a dar un empuje inicial muy poderoso Van a hacer que podamos avanzar sin mucho esfuerzo Lo que es durante las primeras horas, primeros días de juego Esto es muy interesante de cara, yo creo que tanto al jugador principiante como al jugador veterano Ya que va a hacer que en la etapa early del juego vayamos mucho más cómodos, ¿vale? No quiere decir que los personajes que sean más fuertes en late Ya cuando llevemos meses jugando, que tengamos la build completa Sean las mejores opciones que tenemos que pillar de inicio Ya que por ejemplo, por mencionar otros personajes Tenemos el caso de Crow o el caso de Tsubasa, ¿vale? Son personajes que escalan muy bien en el late Pero que requieren de mucha inversión Por lo tanto no quiere decir que sean malas opciones iniciales Pero sí que van a tardar más tiempo en funcionar de la forma óptima Por lo tanto esto puede provocar que en cierta medida Ralenticen un poquito nuestro avance Una cosa súper evidente y que no he querido mencionar al principio del vídeo Porque creo que ya estaréis hartos de escucharlo en todos los sitios Es que no gastéis la cajita inicialmente Sino que esperéis a rolear ya sea el soft pity Si lo tenemos finalmente en la versión global O el pity, ¿vale? El de 80 tiradas O a que saquemos nuestro primer SSR de forma random Porque hemos tenido suerte Y en base a lo que obtengamos Ya podemos pillar nuestro personaje para crear una sinergia Para crear una resonancia Y con sinergia no me refiero exclusivamente al tema de la resonancia Al tema de roll, ¿vale? Que nos va a dar este bosteo de pasivas Sino a lo bien que se adaptan, a lo bien que funcionan Estas armas o personajes en conjunto Por ejemplo, si tenemos un personaje que tiene una recarga brutal Nos interesará también tener un personaje que tiene buena ruptura de escudos Si tenemos un personaje que ya nos produce cierto sustain de aguante ¿Vale? Para que tengamos buena supervivencia en los combates Necesitaremos también tener personajes de buen daño O si nos queremos enfocar directamente al tema de DPS Si ya tenemos personajes con un daño base muy elevado Lo que queremos serán personajes que todavía aumenten más su daño En cualquier caso estamos viendo que hay opciones que son muchísimo más populares que otras Por ejemplo, el caso de Samir Muchísima gente en el último stream estuvo comentando de piquear este personaje, ¿vale? Doble pistolas, buen DPS Muy divertido de jugar también Buenos zonales Pero contamos con otro personaje, ¿vale? En el caso de Crow, con que requiere más habilidad Tiene más posicionamiento O sea, un personaje que escala más en late También es totalmente viable Y es un DPS brutal Lo mismo ocurriría en el caso de personajes como King Que siento que también es bastante popular Personaje con ruptura de escudos por excedencia Pero también tenemos opciones muy viables para la ruptura de escudos Como por ejemplo el caso de Meryl y el caso de Uma Que son dos personajes que si queremos hacer PvE Y también queremos hacer PvP Son opciones muy viables para los dos contenidos Lo mismo ocurriría con Coco Por ejemplo, un personaje muy popular De cara al rol de support Que muchísima gente tiene intención de tirarle al banner promocional Para hacer este dúo de Coco y Nemesis Pero perfectamente, ¿vale? Si nosotros somos un jugador que no quiere tener una larga progresión PvE Y se quiere centrar más en el tema del PvP ¿Quién soy yo o quién es nadie para que te diga Oye, pues no piques a Zero, por ejemplo Que es otro support que también es súper viable De cara a las arenas, de cara al PvP Porque si no lo sabéis, por ejemplo Las curaciones sí que están nerfeadas en las arenas Pero los escudos no Y Zero da muy buenos escudos Aparte de que también puede curar Y tiene un daño medio muy interesante Con esto quiero decir que no hay una o dos opciones viables Y el resto serían erróneas Sino que depende del tipo de jugador que seas Y lo que quieras hacer Tendrás que ir por un arma o personaje O por otro Seguramente ha sido un vídeo muy distinto A lo que esperabais ver, gente En cuyo caso, por un lado, me alegro Pero sin ninguna duda Yo me haría este tipo de preguntas ¿Qué conocimiento tengo del juego? ¿Me voy a centrar en PvE exclusivamente? ¿O voy a hacer PvE y PvP? ¿Me quiero centrar en algún tipo de rol a la hora de PvE? ¿Cuál sería? Y por supuesto Otra cosa que no he mencionado anteriormente ¿Voy a disfrutar del juego totalmente como jugador free to play? ¿O por el contrario? ¿Estoy dispuesto a meter dinero si así lo necesito? Para mejorar mi progresión in-game Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy Cualquier cosita que queráis añadir Como por ejemplo, gente Estaría guay Si ya tenéis muy claro Que personaje queréis piquear de esta caja SSR Que lo dejáis también aquí abajo en comentarios Además, ya sabéis que cualquier cosita También me la podéis comentar por mi Twitter Arroba YugoGames con tres y Así como en mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde estamos todos los días Haciendo comunidad Comentando cositas del juego Que ya queda nada para que llegue Y por supuesto Estaremos quemándolo El día de lanzamiento En un stream muy especial Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!